Bueno, ya en un 7,1% disminuyeron las denuncias por delitos de mayor connotación social, todo esto en el primer semestre de este año, y respecto también a lo que ocurrió en el 2011, según los datos entregados por carabineros. Sin embargo, hubo un alza ilícito en la región de Antofagasta, Atacama y Eicen. Y en el caso de Santiago, las comunas que aportaron, en el caso de los incrementos, fueron Puente Alto y Loar Nechea. Hay datos positivos, datos a lo mejor no tanto, en fin, queremos ahondar en este tema, y para conversar con esto estamos con el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días, Germán. Muy bien, con buenas noticias respecto de la caída de denuncias que se ha anunciado ayer, tanto por carabineros, lo había hecho Fiscalía, y también salimos nosotros con el segundo trimestre, anunciando esta importante baja en las denuncias de los delitos de mayor connotación social. Ahora, ya ha pasado un día, dieron a conocer las cifras, viene el momento de los análisis, de empezar a desglosar un poco más, en términos de que, a ver, ¿en qué se traduce esto directamente de manera tangible para las personas en sus casas? ¿Es efectivo que, por ejemplo, que haya disminuido las denuncias un 12,4% equivale, con certeza, que 15.094 personas dejaron de ser víctimas de la delincuencia? ¿Están tajante eso o tiene otras lecturas también? Mire, lo que podemos observar en la encuesta ENUSC del año 2011, que existe una mayor disposición a denunciar. Es decir, los chilenos están más confiados a denunciar. Ha habido un aumento de la proporción de delitos que se denuncia. Por lo tanto, si a eso uno le agrega una caída en las denuncias en este trimestre y en este año, obviamente que significa una caída en los delitos. Porque si la gente está denunciando más, y hay menos denuncias de delitos de mayor connotación social, sin duda que hay una disminución de delitos. Muy claramente se puede ver, en el caso de los vehículos motorizados, en donde el 100% de ese delito se denuncia. Y ahí hemos visto una caída de un 11,7% en esa denuncia. Por lo tanto, eso equivale exactamente a un 11,7% menos de vehículos que se han robado. Ahora, claro, hablamos, por ejemplo, en el caso de delitos con mayor connotación social, que han disminuido. Pero, ¿uno podría decir que quizás la delincuencia se está trasladando hacia otros ámbitos, quizás, o no? ¿O se podría decir que en general la delincuencia en nuestro país ha ido en disminución? Mire, si usted mira el análisis de las denuncias, en realidad uno ve una caída en todos los delitos de mayor connotación social. Es decir, desde el 18,8% que cayó el robo por sorpresa, hasta un 3% que cayó los homicidios. Es decir, es una caída generalizada de los delitos en el país. Y en ese sentido, ¿esto se debe a qué? ¿A un trabajo de carabineros? ¿O que efectivamente se está trabajando desde los problemas de base, que es el que todo espera, o el país desarrollado debería esperar, en términos de trabajar con las personas en los lugares más vulnerables y de esa forma desviar posibles atenciones o caminos hacia la delincuencia y centrarse quizás en los caminos de los estudios, de la familia, en fin? Bueno, en primer lugar, yo quisiera destacar la gran labor que han realizado las policías. Aquí estamos viendo cómo se han incorporado nuevos efectivos a las policías. Los 850 nuevos que han egresado de las escuelas adicionalmente. El impulso que se le ha dado a terminar con las labores administrativas de las policías y sacar los carabineros a la calle, como lo ha impulsado el general director. Estamos hablando de más de 2.000 este año. El trabajo que se ha hecho con la reunión del sistema táctico de análisis del delito, en donde se focaliza y se estudia dónde están ocurriendo los delitos, ya como lo hacen las policías más modernas del mundo, que se anticipan al delito. Ya no es ir a detener un delito, es evitar que se produzca, anticiparse al lugar donde se están produciendo esos delitos. Recuerde usted, Germán, que el 5% del territorio se produce el 60% de los delitos. Es decir, el patrullaje hay que planificarlo, hay que focalizarlo. El patrullaje ya no es un patrullaje aleatorio. Está muy claramente indicado cuáles son los lugares donde se están produciendo los delitos. Si a eso usted le suma todos los programas que se están realizando en el gobierno, el tema de la recuperación de espacios públicos, las plazas, las alarmas comunitarias, vecinos que se organizan para comunicarse con las policías en caso de ver alguna actitud sospechosa. Todo lo que se está haciendo con el programa Barrio en Paz Comercial, Barrio en Paz Residencial, enfrentando ese delito que se produce por las aglomeraciones de gente, como es el robo por sorpresa. Eso ha hecho que el robo por sorpresa caiga prácticamente un 20% este año. Es decir, estos programas que se están llevando a cabo están madurando. Recientemente hemos visto el tema del transporte público. El índice de temor que decía la gente que sentía cuando iba del trabajo hacia el bus, desde el bus hacia su casa. Bueno, hemos implementado junto con el Ministerio de Transporte y las policías un programa muy inédito en Chile respecto de cómo cuidar los paraderos de las micros, los buses. Ustedes van a ver carabineros arriba de los buses. Todo eso influye en esta baja que estamos percibiendo de los delitos. Ahora, obviamente que el temor es un tema que tenemos que trabajar. Como dijo el presidente Sebastián Piñera, hay que preocuparse que la gente no sienta temor por la delincuencia y ese es un tema que espero que nos empiece a acompañar en la medida que vayan bajando estas cifras. Pero a ver, subsecretario, muy corto, porque se nos está yendo ya el tiempo, pero ¿está surgiendo efecto todos estos planes, por ejemplo, en Antofagasta, Atacama y Aysén? Mire, en los lugares todos hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en el norte. Ahí ha habido un crecimiento explosivo. Junto cuando crecen esas ciudades, también crecen algunos vicios. ¿Por qué no decirlo? Se nos ha metido la droga. Acuérdense que somos vecinos de dos países que producen más del 50% de la droga del mundo. Cuando hay más dinero, cuando hay más posibilidades, ahí entran también algunos vicios. Lo pasó, nos pasó también en Tarapacá. Sin embargo, en Tarapacá reaccionamos y usted ve que ya Tarapacá muestra un comportamiento distinto. Las policías se han comprometido a un trabajo especial de refuerzo en aquellas áreas, como en el caso de estos lugares donde se ha incrementado la denuncia y estoy seguro que vamos a tener resultados también en esas regiones. Bueno, muchas gracias, subsiditario, por haber estado junto a nosotros a esta hora de la mañana. Que esté bien, que tenga buena jornada. No, muchas gracias. Igualmente a ustedes.